Los padres, se puedan ahora, con su conocía el fixball, con nuestros estudios, como un gran objecimiento de jugar. Y además, el que, con su conocía el fixball, se van a conectar a sus estudios, con su conocimiento, pero, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así que nos merecemos y con la Policía Federal un saludo a WEPI parte de integrado de esta corporación que siempre está pendiente de la seguridad y se le hace directo por los empresarios. Efectivamente, bueno, vamos a estar mandando saludos para todos aquellos que nos hagan llegar su WhatsApp. Le ponemos a la orden nuestros teléfonos aquí en el estudio. Es el número 768-5401, 768-5401, se lo repetimos. Nuestra página de Internet que es mexicoexplorer.com.mx, además nuestro Facebook, México Explorer, TV México Explorer en nuestro canal de YouTube, pero además si usted quiere comunicarse con nosotros a través de un WhatsApp, podemos hacerle llegar estos dos números telefónicos. Es el 492-123-8180 y además de ello tenemos otro número para que nos puedan estar sentados a llegar al WhatsApp como saludos. 492-127-7257. Lo repetimos, 492-127-7257. Estamos a la orden para que usted pueda seguir acompañándonos en esta transmisión. Es la transmisión que le hemos llamado México Cree en Ti. Además, un saludo también a nuestro gran amigo Paco Elizondo, que tuvo la oportunidad de saludar el día de ayer a Roy Barragán Ocampo, que también estuvo muy atento de estar con nosotros. Estamos viendo en este momento pasar ya un cuerpo de bomberos que merece todo nuestro reconocimiento y que estamos viendo ahí como todos los que se arriesgan su vida para enfrentar cualquier contingencia que ponga en riesgo la vida de los educados. Efectivamente. Quiero además destacar que nos están viendo a través de la página de internet Mariela Flores, Mossi Martínez, Fatih Díaz, Yuli Terri Jorge, Gaby Chinita, Eliseo Muro, Daisy Sánchez, Karina Saucedo, Citlany Sánchez, Violeta Rivera, Alicia Vargas, Paulina Trujillo, Germán Contreras. Germán Contreras que está trabajando precisamente en el Ayuntamiento Capitalino. Le mandamos un saludo muy especial a Germán Contreras, un abrazo a Esmeralda Márquez, Inaí Moreno, nos dicen que nos ven en Nuevo León, Inaí Moreno, además Edith Hernández Cameron Díaz, mira, hasta Cameron Díaz, ¿eh? ¿Qué tal, Edith Hernández Martínez? Miridiana Zúñiga, Jonathan Sánchez, Jessy Romo, Arceli Bernal, Carla de la Riva, que estamos mencionando aquí, Hernando Laique, que nos están indicando que sí, en la transmisión de México, pero totalmente en vivo, blanquita. Y ahora seguimos viendo en las imágenes a los integrantes del cuerpo de bomberos, muchos de ellos son voluntarios, hay que decirlo, no perciben un solo peso por lo que hacen, y están en pendiente 24 horas al día para proteger nuestra ingeniería. Efectivamente, mire, esta transmisión se llama México Creo en Ti, y yo creo que el nombre es bastante atinado, un nombre que podemos tener como reflexión, pero también como lucha, un 15 de septiembre que acaba de pasar, y que nos da para festejar, pero también para reflexionar. El día de hoy, un desfile de tradición, en el cual usted ha sido parte, y del cual será presente, aquí, y en todos lados. Esto se vive en toda la República Mexicana, y usted ha sido parte de esta transmisión, y sigue siendo parte de la misma, pero también aquellos que nos están acompañando en las calles del centro histórico, en las calles de los diferentes municipios, queremos decirles, bienvenidos a esta transmisión, ustedes son parte, porque también son los principales actores, quienes están ahí, marciando, son los protagonistas, quienes están ahí, desde muy temprana hora preparándose, son quienes verdaderamente estamos resaltando y rescatando en esta transmisión. También queremos mandar un saludo a Mario, a Cortés, que recordarás, que el presidente municipal de Jerez, que el día de hoy, cumpleaños, y que también nos está siguiendo a través de las cámaras, México Explore. Gracias, admite, feliz cumpleaños, gracias por tus comentarios, de igual forma. Ahora es turno de la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, Protección Civil, que pertenece a la Secretaría de Gobierno, que pertenece a la Secretaría de Gobierno, y es muy importante la coordinación, en horizontal y en vertical, de todos los titulares de las dependencias, para poder lograr un gobierno eficiente y eficaz, que es lo que requiere la ciudadanía. Es evidente que el gobernador Miguel Alonso Reyes ha puesto hincapié en eso, y ha insistido, Natalia, absolutamente siempre, en que los trabajadores del gobierno del Estado, tengan en cuenta que lo principal para él, es la ciudadanía. El Capitán Felipe Muñoz Rubalcaba, a quien mandamos un cordial saludo, amigo, amigo, de muchos años, de México, y de todo el equipo, y especialmente a todos aquellos que han formado parte de este espacio, con sus entrevistas, con sus aportaciones, con sus participaciones, Antonio Cabrera, claro, un saludo especial para ellos, y seguimos viendo que viene pasando miembros de protección civil. Vean ustedes lo mejor, es bombero, efectivamente, a la orden, en cualquier contingencia, en cualquier momento, la ayuda puede ser prestada por protección civil. Si tú le quieres dejar, una boleta inmediatamente, mira, siguen llegando los mensajes, no hombre, dice Alejandra, este, dice, saludos desde Guadalupe, la familia de Castillo Moreno, con mucho gusto. Es necesario, urge, a los acatecanos y guadalupenses, bueno, ya, ya la reunió. Muy bien, señor gobernador, muy bien, igual a bien. Es un personaje, ella. Es un espontáneo, es un espontáneo, que se ha integrado a las filas de desfile, y por supuesto que mandamos un saludo cariñoso a la familia Castillo Moreno, que nos está viendo desde Guadalupe, gracias señora Tere, por compartir este mensaje con nosotros. Quiero decirle que esta persona que la vemos vestido con el traje de manta, con el sombrero, con los cubos de la bandera, usted la puede ver en cualquier manifestación, usted la puede ver también en los eventos oficiales del gobierno del Estado, y es que es la participación que representa al pueblo también, es una representación que le queremos dar de una manera improvisada, o de una manera irónica, o de una forma de manifestación de una persona, pero que también hace presente los sentimientos de mucha gente, y esto también es válido. Me encanta que sí lleguen todos los mensajes a mi cuenta, por favor fíjame quiénes son, se los suplico, lindo programa, nos dicen un saludo para la gente de Sóquite, les agradecemos mucho que desde Sóquite nos estén viendo, quiero repetir una vez más el número, a través del cual pueden mandar saludos, pueden echar nuestros comentarios, pueden darnos sugerencias, es 492-127-7257, y también Don Arturo dice, Doña Blanca, muy bien la conducción, felicidades, es tu primer desfile en México, es tu primer desfile en México, te amo la bienvenida, es mi primer desfile, querido amigo Arturo Ramírez Puzo, adiós de venirte, ya levántate, vente para acá. nos dice que felicidades por la conducción, es muy importante seguir con las tradiciones de la patria, saludos por ahí, al ingeniero Arturo Ramírez, eso es importante, que la gente siga la transmisión, que siga la narrativa, pero que además de ello, puede interactuar con nosotros, está la liga totalmente abierta, y le damos los teléfonos, el número 768-5401, pero también el 492-123-8188. Oye, Mónica Alonso, Mónica Alonso, ¿qué nos dice? Muchas gracias por esa transmisión, no sé si sea Mónica Alonso, la hermana del señor gobernador, si es así, o si es un homónimo, qué bueno, les agradecemos mucho, gracias, de verdad, Erbani, muchísimas gracias, realmente estamos muy, muy contentos de tus comentarios, y seguimos recibiendo, Saray López, gracias, David Vázquez, les agradecemos mucho, que te comuniques para acá, de verdad, es muy importante saber, que nos estás viendo, que nos están viendo, tú y tu familia, les agradecemos mucho la confianza, pero sobre todo, este, la solidaridad que tienen, para nuestros Zacatecas, efectivamente, y podemos ver, también, miembros, de diferentes corporaciones, acabados, hombres de caballo, no solamente son fanaderos, también son, instituciones, de seguridad pública, que forman, parte, de lo que hoy podemos, míralo, me encanta el niño, es que te digo, que es un ambiente, totalmente familiar, y ellos quieren llegar a la cámara, por supuesto, abierto, ¿sabes? Cuando estamos haciendo las entrevistas, en el grito de independencia, la gente saludaba a la cámara, de la institución, México es un fanático, es reconocido, y es atractivo, para la sociedad, a ver, quiero verles un carro alegórico, es un carro alegórico, que, estamos viendo, que personaje, mujeres, vestidas, si, estamos viendo, si, si, la reina de la feria, y su corte real, que hoy, también engalanan, en el desfile, del día 16, es la primera vez, que pasa esto, que se visten de charras, ¿estás de acuerdo? Habríamos tenido, algunos desfiles, en los cuales, habían hecho presencia, en el YouTube, pero hoy, hicieron una manera, muy especial, los charros, zacatecanos, las escenarán, las escenarán, los vestidos, y los dejen,